Ahora, Mauro, con el ingreso petrolero que tiene, yendo a atender a su público, ¡caramba! Tú dices, no solo estás girando en economía, sino que en la política, mira, aquí estamos. Mientras lo demandan, que tú no vas, tú estás excluido, este está avanzando. Comencemos, Carlos Raúl, ¿qué te parece? Bueno, es que alguna vez yo escribí que en el año 19, que no hace tanto, pero ya está, a veces se nos olvida, yo escribí que esta pelea con Maduro era una especie de confrontación entre Bin Laden y Lady Di. ¿Quién es Bin Laden y quién es Bin Laden? Evidente, evidente. Es un grupo de gente que, por desgracia, no sé, por desgracia para ellos en todo caso, no entienden las reglas elementales de la política. Mira, yo siempre lo digo, Hugo Chávez ganó porque hizo un paquete, una alianza amplia, donde iban desde Jorge Olavarría hasta Douglas Bravo y Pablo Medina. Es decir, donde iba desde la derecha, la izquierda, el centro, bueno, había mucha gente de centro, mucho ADECO. Eso es lo que tiene que hacer un político que le interese el poder, que lo tenga en la cabeza, que sabe que tiene que, en las campañas electorales no hay más que crear una gran fuerza, esa es la inteligencia política, crear una gran fuerza y pasar por encima de las diferencias y del tú no me gustas. En cambio, entonces, tú ves que por el otro lado, parece un colegio primario, son los muchachitos en el recreo cayéndose a golpes por un raspado, por un caramelo. Es decir, tú te das cuenta que no tienen sentido del poder, el sentido maquiavélico del poder, hacer una fuerza, construirla, unir más bien que separar. Bueno, ellos lo que se empeñan es en separarse por las razones más nimias, además hablan de unas cosas que la gente no entiende. Tú ves que, yo me he puesto a sacar las cuentas, más o menos el 90% de las declaraciones de la oposición tienen que ver con el método electoral, con que aquel no me gusta, con que este es malo, con que este es desconfiable, con que este es alacrán o el otro es tal cosa. Es decir, hablan de un conjunto de temas que no son los problemas de los venezolanos. Yo creo que es que no se colocan en los zapatos de un señor, de un barrio, de una señora, bueno, que tiene un drama existencial, que es sobrevivir, ahora son emprendedores, cómo conseguir los recursos para mantener su empresa, su empresita, eso es lo que en este momento, y la electricidad que se va y viene. Entonces, esos son los problemas de los que la oposición debería hablar y seguir, por supuesto, manejando discretamente su problemática interior, su problemática intestina. Yo recuerdo mucho que cuando en la Cuarta República, recuerdo que en las puertas de ADECO, PEI, todos los lunes que se reunían las direcciones nacionales, estaban un enjambre de periodistas. Y entonces resulta, por ejemplo, que en ADECO, en COPEI, se estaban matando por cuestiones internas, porque las luchas internas, alguien decía, creo que era Churchill, Churchill decía, hay enemigos acérrimos, enemigos y compañeros de partida. Así es. Es decir, todos los partidos son unas matazones permanentes. Pero entonces salían a declarar, ante la impaciencia de los periodistas, y entonces decían, ¿qué están discutiendo? ¿Están discutiendo el problema de la salida de la Secretaría General de fulano? No, no, estamos discutiendo el problema de la inflación. Y entonces, ¿cuáles son las políticas que el gobierno tiene que aplicar para disminuir la inflación? Es decir, ellos le hablaban a la gente de lo que le interesaba, y el señor, el secretario general o el representante salía y se volvían a caer acuchilladas adentro. Pero es que así es la política. Mientras estos compañeros no entiendan eso, no vamos a ninguna parte por no decir que vamos por Balcán. El drama es que así como subestimaron permanentemente al presidente Chávez, subestiman al presidente Maduro cada día. Y mientras solo hacen debate electorero en el PCV, se debate de política, se debate de economía, se debate de la estructura partidista para volver a tener el poder en el año 24, probablemente con un adelanto de elecciones de parlamentarias que ya se está escuchando en el ambiente. Entonces, cuando tú comienzas a observar que ese 1x10 hoy refleja que de las miles de llamadas, ya el 50%, fue resuelto. Pero además con esta tónica de la madurotroica, donde vamos a un proceso de reprivatización de las empresas de telecomunicaciones, de la empresa petrolera, de todo el tema de negocios que está allí en las empresas básicas, con el rescate del tema del aluminio, de la bauxita, de la posible monetarización del oro que está en reservas probadas allí, del coltán. Bueno, aquí hay cuarenta y pico de... ¿Cuál sultán? No, no, el sultán le dijo el secretario de la OPEP al presidente, que le dijo califa. Pero, fíjate tú, mientras el gobierno anda en eso, la oposición tiene cuarenta y pico de aspirantes a la presidencia. No exagere, tiene apenas 38. Bueno, 38, pero para que tengamos noción, ya a uno le explicó el síndrome de la alcaldía de Chacao, en Acción Democrática hay cerca de tres candidaturas, en la que maneja el diputado Bernabé Gutiérrez, porque ahí está Luis Eduardo, está Bernabé, está, bueno, del lado ADECO, pero nuevo tiempista, está Manuel Rosales, por otra parte está Carlos Prosperi, dentro de COPEI, otra cantidad, pero también el doctor Fernández. Entonces, cuando tú ves aquel abanico, yo les pregunto a ambos, constitucionalmente, ¿cuáles son las atribuciones del presidente de la República? Bueno, es jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de la hacienda pública, jefe de las relaciones exteriores, y esta quinta, que es una cosita sencilla, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se despiertan a las seis de la mañana, escuché el himno nacional, y terminan diciendo, Chávez vive, la patria sigue, ¿cuál de ese alto mando militar se le para firme, y lo reconocería como presidente electo del 24, a cualquiera de los muchos disfraces que hoy día son candidatos presidenciales, o precandidatos presidenciales? Pero, por cierto, yo quiero sacarle... Hablando de disfraz, que yo sé que a Kiko le gusta mi cosa, No, yo voy a sacar de... ¡Yo llevo a Chavaigón! No, no, chico, voy a poner mi infraz. Hacer la excepción de Eduardo, porque Eduardo dijo claramente que él no estaba aspirando, y además lo dijo públicamente, además me lo dijo a mí con la lista de los candidatos en la mano. Me dijo, no, no, yo no estoy aspirando, yo me dejé de eso de hace tiempo, aunque tengo mi corazoncito. Así es. Pero yo creo que es justo decir eso, porque el problema está en que la impresión que me da a mí... Ya va, quédate la impresión. Ajá. Porque nos toca ir al corte, así el próximo negro seguimos discutiendo. Y yo, él se irá a cabo, oye, es un metamorfosis. Te estaba en ganas de mí porque yo digo que tú no me dejas hablar, y tú no me dejas hablar, pero de verdad. No, no te dejas hablar, no, vamos.